Hola a todos, soy Dark Thanaton y bienvenidos al siguiente capítulo de Outlast. Hace un montón de tiempo que no subía este juego, sinceramente. Pensaba de mal, estaba ocupadito con vivir mi vida con los estudios. Entonces lo dejamos por aquí, que tenemos que usar las plantas superiores para alcanzar al Padre Martin. Tenemos que encontrar al Padre Martin. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? Ya empezamos mal. Estás muerto, ¿no? Sí, vale. No tienes baterías. Tengo dos baterías. Necesitaría encontrar más. Please. ¿No? ¡Coño! Ojo de puta, que susto me ha dado. Se ha ido. Vale. Ahora tienen internas, ¿no? No, vale. Se apaga la luz. ¿Qué cojones? Vale. 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 Ante. Vale. Si... me 손 que... Oh no, creo que se que es esto, creo, creo recordar que es esto, vale aquí nos vamos a esconder de aquella manera. Perdona, estoy muy un poco mareado, tengo que volver a acostumbrar a la estética del juego, que supongo, te dejas los ojos, te dejas los ojos, que cojones, joder se me están acabando las baterías. No, 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 no. ¿Y estamos-todina? universitario Martín universitario artificial universitario res Vale, perfecto. Vale, pues... joder, podemos ir o para abajo o para arriba. Vamos a probar a ir para arriba primero. Si es posible sin caerme. Vale, puedo abrir esto. Vale, espera un momento. Vamos a ir para abajo primero. Parece que es para arriba. Vamos a probar a ir para abajo. Vamos a probar a ir para abajo. Vamos a probar a ir para abajo. ¡Ah! ¡Ay! Me he quedado pescado. Vale, vamos a encontrar una batería. Menos mal. Vale, vamos a encontrar una batería. Menos mal. Tengo que ir por ahí. Tengo que ir por ahí. Un ripar ya. Aquí es donde hemos salido. A ver si... a ver que hay por aquí. Vale, taquillas. Perfecto. Más taquillas. Más taquillas. A ver... ¿Esto estaba abierto? Que nada más suena que estuviera abierto, eh. Mara. Mara es un tipo de fantasca. Uepaaa. Vale. Vale, bueno. Vale pues... Vamos a ir... ¿De qué hemos venido? Pues, vamos a... Espera un momento. ¿Era esto, no? Sí, era esto lo que estaba haciendo. No empecemos con los baños, por favor. Vale. Sé que parece un crío gritando de esa moneda ahí. Porque da miedito, joder. Vale, se me está acabando. ¡Eh, otra batería! ¿Veis por qué hay que buscar todo el mapa? Porque hay que buscar en todo el mapa. Y ahora me tengo que encontrar yo. ¿Esos eran pasos? ¿Que no eran míos? Bueno, a ver, me estoy empezando a perder. Por aquí. Venga, va. A ver. Yo vengo de aquí. Es por aquí, creo. Joder, estoy dando vueltas. A ver. Aquí era. Vale. Por aquí. ¡Opa! Me caigo. Vale, vamos por aquí. A ver. Ahí hay una luz. ¡Ahí hay una luz! ¡Pero aquí! ¡Pero puedes cruzar desde los altos flores! Sí. Habrá que ir por los pisos superiores. No nos quedan más cojones. ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Buenas tardes! A ver, vamos a ver... Como no. La tol... La tol va a dar la bandería, necesitas tres fusibles. Ok. Pues ahora que alcedo hay otros fusibles. Vale, dejo de hacer preguntas, dejo de preguntar ya. ¡Coño! ¿Me hago mal? ¡Joder! Hola, buenas tardes. ¿Me va a hacer algo usted? ¡Joder! No, tío. No, tío. No, tío. ¡Los cojones! ¿Tú no te quedas aquí? ¡Los cojones! ¡Batería! He oído un paso. ¡Joder! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Ahí te quedas! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Y a mí se me están acabando las baterías ahora! Parece que estoy a salvo, aquí es donde acabo de llegar. Parece que estoy a salvo. Ahí hemos ido. Está cerrado. ¡Fantástico! Ya tenemos a otro lunático persiguiéndonos. ¡Coño! Parece que hay una dinámica en el juego. Una dinámica, una... Un patrón que hay un punto en el que los enemigos no pueden llegar. Supongo que para poder balancear la cosa, porque así te podrían perseguir por todo ya. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Ahí hemos ido! Vale, acá no hemos ido. Vale, me puedo esconder ahí. Si hiciera falta. No voy a invitar a nadie. Es más, todo... ¡Ay, no, 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 no! ¡Tío, el dedito! Yo ya no me acordaba todo el dedo. No solo no voy a invitar a nadie, sino que voy a cerrar la puerta. Hermoso. Vale, ahí está. Creía por un momento que le habían arrancado la piel y yo... ¡Dios, qué asa! En fin... A ver si encontramos... ¡Ahí la interna! ¡Ah, mira! ¡Batería! ¡Esto por caballo! Vale. Pues... Imposible... Vale. En teoría no debería... Si viene para acá... No debería pasarme nada. Porque esto está... Parece que no va a pasar nada. En un momento. Vale. Joder. No! Mierda. Joder. ¡Cierra la puerta! Los cojones van a entrar aquí, chaval ¿Qué cerca ha estado eso? Parece que la cosa se ha calmado Vale Vamos a ver si podemos salir Cuidado, cuidado, cuidado ¡Joder, no! ¡Nos ha ido a ningún lado! ¡Nos ha ido a ningún lado precisamente! ¡Quita! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Joder! No vas a entrar, ¿No lo ves? Me gustan los juegos... A mi no. No empujes... No empujes. Vale, escondete, escondete, escondete Vale, es que veo que cuando salgo yo viene el... Vale, parece que... Se esta acercando, se esta acercando Si, se esta acercando, miralo Veamos cuando voy yo Veamos cuando voy yo Apliando esto Vale Vas a ver por donde no he ido Vale, no hemos ido por aquí Por aquí creo que no hemos ido Wow, ok Esto esta acercando mierda ¿Hemos ido por aquí? No, no hemos ido por aquí Vale Ahora, ahora, ahora contemplaremos Sí señor Alabado sea el señor Me cago en la hostia, mira esto Esto es lo que hace la religión, macho Fanatismo de cojones Más o menos sangriento, obviamente No... No todos son así Por supuesto Pero... En fin Perfecto, ya tenemos el loot imposible Vale Vamos a ver si podemos salir Sin ser brutalmente asesinados Bueno, si no podemos escondernos ahí en la cama Hola Joder, creo que viene, creo que viene, creo que viene Pues eso o he sido yo Vale, vamos a intentar ir ¡Hostias! 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 ¡No! No la voy a cerrar porque tengo que salir Si tira la puerta abajo me escondo ¡Joder, sí! Sé que va a tirar la puerta abajo, sí ¡Toma, por culo! Hola, buenas tardes Más feo que pegarle un padre Vale, vale, vale Vamos a intentar No seguirlo Venga, hombre ¡Venga, hombre! ¡Pero si he salido! ¡Si acabo de salir, hijo de puta! ¡Coño, me estás contando tú a mí! No, tío, no Dime creo que hay detrás de una cama Lo que tengo que hacer es que el último tiene que perseguir ¡Ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dame la llave! ¡Dame la ¡Dámela! ¡No, tío! ¡En serio! Joder Bueno, vamos a ir abajo Vamos a ir abajo ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma, calma! ¡Sigue calma los cojones! Justo me ha ido Hostia, pero es que no se Se ha caído aquí abajo Se ha caído aquí abajo ¿Qué pasa? Vale Se ha caído aquí abajo Joder Claro, y este con un machete Claro Claro que sí Joder, la puta batería Los huevos Joder, ¿dónde se ha ido? A ver, espera A lo mejor no tenía que subir O sea, no tenía que bajar A lo mejor Pero es que se ha caído aquí abajo Claro, tenemos que abrir esta puerta A ver Aquí no es No se ha ido para abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí no va a ser A ver si es que, a ver si es que está en la lavandería. Tenía que pinta de ser... ¡Coño, claro, sí! ¡Míralo! ¡Míralo aquí! Sí, ya me he acordado. Vale. A toda puta hostia para allá. ¡Shit! ¡Joder, no! ¿Y tú? ¿Y tú de dónde sales, hijo de la grandísima puta? Me va a pillar, ¿no? ¿Estoy más jodido? ¿Estoy más jodido? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a toda hostia. Vale, nos está persiguiendo. No, por aquí no es. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Vámonos! ¡Joder! Normal. Ábrete, anda. ¡Mierda, no! A eso. Así, vale. Ahora me gusta... ¡Holo! Bueno. ¡Eh! Y no llego. ¡Ay! A ver ahora. ¡Ay! ¡Una, dos, sí! ¡Ah! ¡Upa! ¡Sí, señor! Vale. Sigue la sangre. Perfecto. Más baterías. Pues... Eh... Creo que voy a dejarlo por aquí ya. Creo que hemos hecho bastante. Eh... Intentaré seguir... Sobre todo esta semana, porque no tengo tantos exámenes. Entonces, creo que podré seguir... Eh... Subiendo vídeos, por lo menos... Durante toda esta semana. Entonces... Miraré de seguir con Outlast y... Traeros más cosas, otros dibujos o más cosas de latín y griego. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a Like, suscribiros y... Compartidlo con vuestros amigos, que me haríais un favor. La verdad. Y bueno... Adiós. Adiós.